La Policía Nacional en Tame logró frustrar un atentado terrorista contra la estación de policía del municipio de Tame. Las autoridades capturaron a una persona cuando transportaba un explosivo de alto poder. El día de ayer la Policía Nacional logró frustrar una acción terrorista contra las instalaciones de la estación de policía de Tame. Se logra la captura de una persona en flagrancia, a la cual se le encuentra en su poder un artefacto explosivo artesanal, el cual iba a ser utilizado para atentar contra la vida y la integridad de nuestros policías. Y muy seguramente también hubieran podido resultar personas civiles heridas. Gracias a la rápida acción de nuestros uniformados se logró evitar esta acción terrorista que hubiera generado miedo y zozobra en esta población araucana. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que la comunidad fue la que entregó la información oportuna del atentado terrorista. Teníamos información de inteligencia previa donde nos indicaban que probablemente una persona iba a realizar una acción terrorista contra la estación de policía de Tame. Y gracias a la información de inteligencia suministrada por la comunidad pudimos ubicar a tiempo a esta persona y encontrar en su poder este artefacto artesanal con explosivos y el cual iba a ser lanzado contra la estación de policía. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan a qué grupo al margen de la ley pertenece la persona capturada con el explosivo. Bueno, estamos tratando de establecer a qué grupo armado organizado pertenece esta persona. Estamos tratando de realizar todas las averiguaciones correspondientes para establecer a qué comisión, frente o grupo pertenece esta persona. Según el alto oficial, no se descarta que hayan otras personas involucradas en este atentado. Si no se descarta que esta persona en el momento de los hechos hubiera tenido la colaboración de otras personas las cuales ya probablemente están siendo ubicadas por nuestras unidades de inteligencia y de investigación judicial y seguimos trabajando para evitar estas acciones terroristas en el departamento. La policía viene coordinando con las fuerzas militares para realizar los despliegues especiales. Bueno, la Policía Nacional coordinadamente con las fuerzas militares cuando se tiene información de posibles acciones terroristas contra la población civil y contra la fuerza pública realiza despliegues especiales de inteligencia, de investigación y de acciones de verificación y control en diferentes lugares de los cascos urbanos para evitar que se sucedan esas acciones terroristas. Cuando se realizan estos despliegues estamos evitando que la población civil sea afectada. Recordemos que infortunadamente el día que un grupo armado organizado estaba celebrando un aniversario fue asesinada una persona en el municipio de Saravena. Si este grupo no hubiera realizado esta acción, esta señora no hubiera perdido la vida y no tendrían en estos momentos una familia de luto llorando a esta persona. Por eso nosotros estamos trabajando coordinadamente con todas las autoridades, con la fiscalía, con las fuerzas militares, con las autoridades político-administrativas de cada uno de los municipios para evitar que estas acciones se sucedan y para evitar que la población civil se dé afectada. Los operativos que se realizan son coordinados con todas las autoridades del Departamento Arauca con el fin de dar con las capturas de los miembros de los grupos al margen de la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!